Bueno, ahí es totalmente innecesario hacer God Bridge Pero bueno, para que quedara fachero y para que veáis Cómo se ve el God Bridge con Con este Texture Bag, pues ahí lo tienen Ahí lo tienen, uy un chifru, un chifru Vale, vamos a ver qué podemos hacer contra el chifru Uy, 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 pega rico, pega rico Bueno gente, en el día de hoy les traigo El Texture Bag que usé en el anterior video Ya que mucha, mucha gente me pidió Este Texture Bag decidí traerlo Porque además está muy fachero También comentarles que me gustaría mucho Que se unieran a mi servidor de Discord Para llegar a 600 personas Le dieran like a este video Se suscribieran y activaran la campanita Ahora sí, espero disfruten del video Bueno gente, aquí estamos ya con El Texture Bag de las lanas facheras Este Texture Bag me lo habían pedido Muchos personas En el video de Carreando a Boost Que por cierto tuvo muchísimo apoyo Esperen, esperen, esperen Que este pibe está subiendo demasiado No, ya tenía planeado hacerle una review Ya que el Texture Bag la verdad es muy bonito Y ya tenía ya desde hace bastante tiempo Pero no sé por qué no lo he estado usando tanto No lo he usado tanto Vale, vamos a ver si podemos matar a este Uy, no se mueve nada Vale, lo matamos Vale, matamos al meneste por fin Creo que podemos comprarnos armadura de hierro Así que como mucha gente en los comentarios Me estaba pidiendo cuál era el Texture Bag Pues he decidido hacerle la review Ya que mucha gente me lo pedía Bueno, ahí es totalmente innecesario hacer el God Bridge Pero bueno, para que quedara fachero Y para que veáis cómo se ve el God Bridge Con este Texture Bag Pues ahí lo tenían Ahí lo tenían Uy, un chifru, un chifru Vale, vamos a ver qué podemos hacer con tal chifru Uy, 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 pega rico, pega rico Bueno, ahora que el rojo sabe que le estamos rusheando Probablemente nos venga Así que tenemos que ir primero nosotros a por él, vale Bueno, como pueden ver Es que no sé, me encanta la verdad Todo el Texture Bag La madera, pues hay madera que me gusta Hay maderas de otros Texture Bags que me gustan más Por ejemplo la del Nico Fruit Me encanta esa madera Me gusta mucho más que esta Pero igualmente esta fachera, no cabe duda Pero es que sin duda Lo que más me gusta de este Texture Bag Son las lanas No sé por qué, me encantan Vamos a hacer un buen por aquí Y bueno gente Ya de paso ahora Ya que no sé qué tanto comentar Simplemente quería agradecerles Ya que somos 4K Ahora mismo que estoy grabando Bueno, 4400 si no me equivoco Y la verdad es que para mí es una locura No pensé crecer tan rápido Así que nada gente Voy a tratar de seguir subiendo contenido Que a ustedes les guste Y contenido que les llame la atención Así que espero que me ayuden a seguir creciendo Me apoyen Y listo Simplemente eso Muchas gracias Vale, lo tiramos No bro, no bro Pensé que eras bueno Pero no tóxico Vale gente Intenté convencer al men este De la anterior partida De que él le gané Para que jugara conmigo Para... No Vale, se cayó Se cayó Para ver si se metía Para ver si podemos hablar con él Y preguntarle por qué la había toxiqueado Pero veo que no Que lo veo Que no No ha sido tiempo Creo que había aceptado al final Pero probablemente ponga toda la conversación Que tuve con él Tampoco fue muy larga Pero... Hostia, what the fuck Que este no se había muerto Es verdad Paxi, muere Pero nada La verdad Fue muy gracioso Vale Vamos a intentar Romperle la cama al pibe este Vale Matamos Al meneste Perfecto Por cierto gente Mientras rompo la cama verde Un saludito a Dome Bukake Que me reconoció Vale Me reconoció aquí Me está escribiendo Así que Un saludito bro Y listo No, Paulin No Mierda Vale, vale No, no, no Pero no me de No me de Pero Pero no me de No, Paulin No No, Paulin No lo quiero hacer Paulin Bueno Al final Paulin no era tan tóxico Gente Era buena persona Se dejó ganar Se dejó matar Para ayudarme a ganar la partida Vale Te queremos Paulin Te queremos Para ayudarnos Para ayudarme a ganar la partida piernas vale ahí rompió el blanco perfecto vale tiramos al rojo perfecto rompemos cama comemos gafel hacemos se desconectó joppe ay 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 qué susto qué susto me dio un susto el sonido de que me rompieron cama vale pero ahora muere podemos romperle a este men fácil mirad Vale, me damos al verde Buenísima partidita Bueno gente, normalmente juego solo 3 partidas Pero ahora decidí jugar otras ya que me parecieron muy cortas Y bueno, ahora mismo estoy aquí con Sprint DMC ¿Quieres decir algo Sprint? No, bueno no pasa nada Sprint nos van a romper, Sprint Mierda, Sprint, Sprint, Sprint Vale gente, ¿qué hacemos en estos instantes? La verdad no tengo ni idea de qué hacer No sé ni de qué juego, estoy jugando ahora mismo Let's go No 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 ¡Gracias!